bienvenidos un día más aquí a la familia Villasboguen comadre si eres nueva por aquí recuerda de suscribirte y déjame like en el día de hoy mis amores le voy a estar presentando las diferentes novedades que hay para esta primavera-verano en la tendencia número uno es lo que siempre está de moda para esta primavera-verano que son las gabardinas la gabardina es la tendencia para esta primavera-verano en esta ocasión le estoy presentando diferentes estilos diferentes colores que recuerden que todos estos outfits son tomados de la página de Pinterest pero muchas de estas de estas gabardinas ustedes la pueden encontrar en las grandes rebajas que tiene Sara recuerden que estas son ya las últimas rebajas en la cual podemos aprovechar y conseguir esta prenda que todos los años es tendencia recuerden que la tendencia número uno de las gabardinas siempre es el color trending topping que es el color camel en todos los tamaños larga corta mediana la gabardina camel siempre es la número uno la gabardina es definida como un abrigo de tela la cabardina ligera y flexible textura resistente de confesiones cruzada se cierra con botones y se lleva atada a la cintura para estilizar la silueta al máximo el tejido que se caracteriza es de algodón suave y hay varias versiones de gabardina como son la gabardina clásica la gabardina gabardina clásica tres cuarto de algodón la extra larga la típica gabardina de cuadro le da de vinilo y de charor y la gabardina de polipiel en antes recuerden la gabardina es una prenda que desde hace muchos años siempre ha estado en las tendencias en el trending topping siempre están de moda para la primavera verano ya que es una prenda que hace lucir una figura esbelta delicada y al mismo tiempo nos da una combinación fácil y elegante la gabardina se puede combinar con todo lo que tenemos en nuestro fondo de almario cuando pasamos a combinar la gabardina con los tacones siempre nos hace lucir elegante pero también la podemos combinar con una deportiva y estaremos siempre de acorde al lugar que vamos a visitar recuerden que la gabardina siempre viene con diferentes estilos diferentes colores y el largo también la gabardina puede llamarse como quiera ya que es una prenda con la cual utilizamos siempre siempre que queremos impresionar si tienes si quieres buscar una solución para todos sus looks siempre es bueno tener una gabardina recuerden que la gabardina tiene diferentes estilos hay un estilo que también está muy de moda que es el estilo oversize así también llamamos otro estilo de gabardina como como tú la quieras usar con lo que la quieras combinar recuerda que la gabardina siempre es un look trending topic la podemos usar la gabardina cuando llueve o sin embargo la podemos utilizar con todo lo que tenemos en nuestro fondo de armario así que consiguete una si te gusta aquí te doy diferentes estilos diferente look como recrear para cada día así siempre comadre recuerda que estarás impresionante recuerda mis princesas si te han gustado estos vídeos déjamelo en tu comentario y así te estaré presentando la prenda la cual me gustaría hacerla con ustedes que podremos hacer un en vivo y así les enseño las prendas junto conmigo comadre las quiero mucho muchísimos besos abrazos muchísimas bendiciones gracias chao recuerda suscribirte comadre